Niños, jóvenes, mujeres y adultos de esta comunidad decidieron unirse para embellecer uno de los lugares más importantes de su barrio, el Parque Infantil. A los que vinieron hoy, mil gracias por su trabajo. Fuimos pocos los que vinimos, pero el trabajo realmente rindió. Es muy importante trabajar en comunidad, ya que mire, si nos unimos unos pocos hoy y mire lo que hemos logrado. Necesitaba mantenimiento, necesitaba que lo organizáramos un poquito. Con Asadón y Pala en mano se tomaron cada uno de los espacios para transformar su entorno, que en muchos lugares tiene ciertas dificultades, muchas causas del tiempo, otras por el olvido. Vemos que el parque presenta deterioro en la malla, presenta deterioro en columpios, en mataculines. Aprovecho para decirles a ustedes sobre estos árboles que están representando algún peligro, ya que si nos cayó el árbol de allá de aquella esquina. A veces hay muchos niños por acá jugando y casi no hay donde jugar. La administración municipal y las empresas públicas durante la jornada Un Día con el alcalde generaron compromisos con esta comunidad, uno de ellos la adecuación del parque, como se hizo en Jaiperá. Se estaría ejecutando después del segundo semestre del año en curso, se estarían ejecutando unas obras de reposición y expansión del alcantarillado en un sector de ese barrio. Y también se quedó como compromiso el mejoramiento y la modernización del barrio Aleo. Ya a partir de mitad de año estaremos lo que es interviniendo el parque de Aleo. Hay problemáticas por resolver. Sin duda, en muchos lugares las hay, pero en este caso, por resaltar, existen muchas más. Como el trabajo comunitario implementado por los habitantes de Aleo, que nos enseña el verdadero valor de la unión. ¡Gracias! ¡Gracias!